Aunque son tiempos muy difíciles, la Asociación Declarada de Utilidad Pública, Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba, logró entregar en 2011 1.138.000 kilos más de alimentos que en el año anterior, más de 3.500.000 en total para las instituciones que necesitan para subsistir de su trabajo. Tenemos con nosotros al presidente de Banco de Alimentos Medina Azahara, Luis Moreno Segura. Luis, muy buenos días y bienvenido a Córdoba TV. Buenos días, muchas gracias. Y a Inmaculada Muro, vocal también de esta organización Inmaculada. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. Bueno, demanda creciente para la que, como decía Joaquín Cabello Blanco, responsable de captación de alimentos de esta entidad, no estabais acostumbrados y que por momentos casi da miedo, porque aunque la crisis es algo ya, por desgracia, nada novedoso, la avalancha continúa creciendo. Continúa. Sí, ciertamente. Estamos atravesando un momento un poco complicado, porque todos los meses tenemos peticiones de nuevos centros que quieren adherirse al banco para recoger alimentos. Entonces, nosotros, nuestro fan de poder atender a todas las personas necesitadas, pues, todos los que reúnen las condiciones adecuadas, pues, nosotros los aprobamos y vamos hacia adelante. ¿Qué pasa con esto? Que a medida que crece más el número de centros a los que tenemos que entregar y hay más necesitados, pues, claro, las cantidades, aunque se está trabajando muy intensamente y estamos teniendo una respuesta muy buena de tanto de la administración como de las empresas y del público en general, aunque hay una respuesta muy buena, pero siguen siendo los alimentos insuficientes. La cantidad que disponemos, a pesar de que son cantidades ya millonarias, pues, son insuficientes para atender la gran demanda que hay, ¿no? Entonces, ese es nuestro trabajo, tratar de buscar todo lo que podemos, porque, claro, al tener lo que repartir entre tantas personas, pues, lo que pasa es que resultan un poco escasos, ¿no? Y de ahí que viene lo que vamos a organizar este año, que va a ser a nivel nacional de todos los bancos de alimentos, que es la gran recogida para los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Efectivamente, ahora hablaremos de esa gran campaña, que es ya, pues, dentro de unos días, hablábamos de que se había conseguido atender a muchísimas personas. En 2011, más de 25.000, son más de 200 las instituciones que reciben estos productos básicos de manutención. Y, claro, decíamos, la demanda se ha engrosado. Claro, es que ya queda muy lejos esa época en la que teníamos dos o tres colectivos por mes, ¿no? Ahora ya, pues, llegamos casi a 20, es exageradísimo, ¿no? Sí, sí. Y con esa, como he dicho anteriormente, es que no dejan de aumentar, porque cada vez que se reúnen todas las mesas, se reúne la Junta Directiva y tiene sobre la mesa, pues, de ocho a diez peticiones nuevas que nosotros, reuniendo las condiciones, lo aprobamos porque queremos llegar a todas partes, ¿no? Y que no haya ninguna familia que se quede sin atender. Y para esto, lo más interesante son las caritas parroquiales. Nosotros nos volcamos mucho con las caritas porque esos son los que llegan a las familias, que son las que hoy, por las circunstancias actuales de paro y de crisis que estamos atravesando, son las que pasan más necesidad. Y cada vez más parejas, incluso parejas jóvenes, de hecho está creciendo la demanda de productos para bebés, ¿no?, para el cuidado del bebé. Esa es otra inquietud que tenemos, ¿no?, porque es que al haberse incorporado todas estas familias que se han quedado sin empleo, como con el subsidio que les queda o lo han agotado ya y no pueden vivir, pues, aparte de la alimentación, necesitan también de estos productos para los pequeños y el banco en eso está trabajando fuertemente porque queremos también dar una respuesta. En esta ocasión, de los alimentos que hemos recibido de la comunidad europea, una de las partidas era de potitos y alimentos infantiles, ¿no? Agudizando el ingenio, ¿no? Ya parece de otro siglo, pero de verdad, con esa lejanía, la época en la que Banco de Alimentos realizaba dos operaciones kilo, a lo mejor, al año, ¿no? Ahora estamos todos los fines de semana y, además, intentando, como decía Luis hace un momento, extender las redes, llegar a todos sitios. Ahí están campañas como la realizada en farmacias, por supuesto, siempre con los brazos abiertos ante cualquier tipo de propuesta, por ejemplo, aquella del girasol por leche. Cualquier medida es buena para seguir, pues, llegando a la gente porque todos podemos aportar, más o menos, pero todos podemos aportar y quizá lo único que necesitamos es que se nos facilite, ¿no?, el acceso. En eso estamos muy contentos porque este año se han abierto muchos campos. O sea que estamos presentes, aparte de las operaciones kilo, que, como bien has dicho, lo hacemos semanalmente ya, prácticamente todos los fines de semana. Aparte de eso, también lo hacemos en las empresas, en las instituciones e incluso en las comunidades de vecinos. O sea que están surgiendo una serie de cosas. O sea, nosotros hay un equipo de personas que se dedican a visitar todo esto y donde se puede se organiza. Hemos recibido hace unos días de la base militar del Cerro Muriano, hemos recibido 2.000 kilos de alimentos, ¿no?, que han hecho ellos allí una, como eso también en su delegación de defensa. La granja del Estado, que lo hacen también los empleados. Es que son muchos, muchos los sitios donde acudimos y una de las cosas que a nosotros nos da ánimo y nos entusiasma es que a donde vamos se nos abren las puertas y siempre encontramos un número de personas dispuestas a colaborar y hacer la labor para que podamos atender a todas estas personas que nos solicitan alimentos. Por suerte, la figura de los bancos de alimentos, no ya ni siquiera en España, sino a nivel continental, a nivel europeo, pues bueno, parece ser que está llegando de verdad a la gente que va cundiendo el ejemplo en un momento muy difícil para todas las asociaciones de tipo asistencial, ¿no? Parece que, bueno, las ayudas institucionales descienden, pero la empatía de los ciudadanos crece. Eso es fundamental. Cuando hay menos, uno es más consciente, ¿no?, de lo que es vivir con estrecheces, ¿no? Encontramos que hacemos las operaciones kilos y resulta que cada semana, aunque sea repitamos cuando lo vamos repitiendo en los sitios y tal, siempre superamos la cantidad de la vez anterior. Eso es señal de que el pueblo en sí está muy solidarizado y se da cuenta de la situación actual y todos, en la medida de sus posibilidades, tratan de ayudarse. Por eso se ha orquestado ese encuentro este fin de semana, decíamos, los días 31. Hacemos el cambio de mes, el viernes 30 de noviembre, el 1 de diciembre, 100 supermercados se alían con esta causa, van a ser necesarios muchísimos voluntarios, ¿no? Esto también es parte de la motivación de que estemos hoy aquí, ¿no? Lo tenemos previsto y habíamos solicitado 1.000 voluntarios, ya llevamos más de 1.200 que se han ofrecido para atender esto, porque, claro, hay que atender los dos días en unos horarios de los establecimientos que normalmente se oye de 10 horas, ¿no? Y, claro, tienen que hacer turnos y tal, y necesitábamos mucha gente. Pero, contamos ya con ellos, ahí se están trabajando los coordinadores con los equipos que se han formado y tal, para que en cada centro todos estén atendidos. Entonces, ¿qué pasará? Que este fin de semana, cuando los cordobeses vayan a hacer sus compras, pues, sea donde sea, encontrarán allí a los voluntarios del Banco de Alimentos y yo estoy seguro de que van a tener una respuesta muy favorable para que podamos alcanzar esos 100.000 kilos que pretendemos, ¿no? Que en este momento es importante para poderlo atender en el mes de diciembre y tenerlo muy bien cubierto. Pues, una verdadera suerte el que ya incluso se haya superado esa cifra que se precisaba, así que ya a los espectadores que nos estén viendo, pues, les queda ocuparse de comprar y de contribuir, de ir ese día, no solo hacer la compra, que eso, la cesta de la compra hay que llenarle igualmente, sino de aportar, ¿no? De dar un paso hacia adelante. Estos grupos de voluntarios a los que, además, les habéis facilitado completamente la cuestión de la jornada, la duración, que cada uno haya podido invertir, jornada parcial, completa, se coordinan en equipos de 10, si no tengo mal entendido, y van a tener una participación muy activa, ¿no? Van a tener muchísimas funciones, un día bastante agitado, ¿no? Sí, sí, sí. Fin de semana. Cada uno, desde luego, va a disponer, va a emplear el tiempo que dispone, ¿no? Y nosotros estamos muy agradecidos de eso. Algunos no pueden estar nada más que dos horas. Bueno, pues, dos horas de uno. Lo que se pueda. Con todo este número de voluntarios, pues, los vamos a cubrir. Y lo que son los... ya están hechos los horarios, ya se han hecho los horarios y están cubiertos todas las horas para que siempre que a cualquier hora que acuda alguien a estos establecimientos, encuentre allí a un voluntario del Banco de Alimentación. Una actividad, como decíamos, que no se va a limitar a la captación de recursos, ¿verdad, Inmaculada? Sino también a informar a la gente, ¿no? Que aquellos que estén un poco despistados y que, bueno, que a veces nos malacostumbramos a ir con prisa a los sitios y pasar por delante y tal, que sepamos que, oye, que si nos detenemos unos segunditos podemos estar contribuyendo a algo muy importante. Claro, ya en todas las operaciones Kilo se suele informar, porque la gente ya nos va conociendo más y, de hecho, pues, el Príncipe de Asturias, en fin, estas cosas. Han ayudado a que la gente vaya conociendo y sepa que, efectivamente, los alimentos van al sitio donde tienen que ir y demás, ¿no? Entonces, sí se suele, cuando se hacen las operaciones Kilo, informar si alguien te da tiempo, porque hay veces que la gente va muy rápido, pero cuando te da tiempo, informar lo que es el Banco de Alimentos a que nos dedicamos. Y, de hecho, de esas campañas también han salido voluntarios, que cuando les explicas lo que es, pues la gente dice, ay, bueno, ¿y yo cómo puedo ayudar? Pues mira, os pasáis por el Banco de Alimentos y os explica. Y siempre hay un trabajo de lo que sea, en almacén, en oficina, en saliendo a la calle a buscar, ¿no? Entonces, es importante que te dé tiempo también de decirlo, pero la gente cada vez conoce más. O sea, hay muchas veces que las operaciones Kilo dicen, ¿saben lo que es el Banco de Alimentos? Sí, sí. Y ya saben, ¿no? Eso es una labor también que se va haciendo cada semana, pues para que la gente vaya sabiendo, ¿no? Pero es importante que la gente sepa y que sepa que pueden ayudar, además con alimentos, pues en horarios, en lo que sea, cada uno en lo que pueda. Y aunque no dejemos de trabajar de aquí a final de año, por supuesto, en esta labor incansable, es verdad que se han puesto muchas expectativas, ¿no? En este fin de semana, ¿cuánto se prevé recaudar? Pues nosotros pensamos que eso que vamos a recoger, vamos a recoger del orden de los 100.000 kilos. Bueno, esa es la cifra que nos vamos a hacer. Luego nos llevaremos la sorpresa y serán más, ¿eh? Serán más. De momento la progresión es esta, ¿eh? Siempre se superan los vaticinios, ¿no? Exactamente. Y como bien ha dicho Inmaculada, el banco, claro, ha tenido una proyección muy grande con lo de la concesión del premio Príncipe de Asturias a los bancos de alimentos. Y esto repercute de que se nos conozca mejor de que haya más gente que sepa de lo que va el banco y a medida que se conoce y sabiendo la situación que hay, se vuelcan y recibimos más ayuda. También en este fin de semana vamos a recibir otro premio de aquí de Córdoba, el premio Berroes a los valores humanos que se nos ha conseguido este año y que nos van a entregar en este fin de semana. O sea, que va a ser un fin de semana muy movido. Completito, cargadito de emociones, ¿no? Por lo que veo. Vamos a empezar fuertes el mes de diciembre y, bueno, recordamos que ya el año pasado se os entregaba a la Fiambrera de Plata ese premio que otorga el Ateneo de Córdoba desde el año 87 ya. Estamos siendo reconocida la labor que realizamos y nosotros, la verdad, que sin pretensiones ninguna. Lo único que pasa es que lo valoramos esto mucho porque tiene una gran proyección y entonces hace que se conozca mejor el banco, ¿no? Claro que sí. Que es lo que nos interesa. Porque al principio, como decía Inmaculada, hablábamos a alguien y le hablaba del Banco del Mundo y decía, ¿eso qué es? Hoy ya en Córdoba se sabe lo que es el banco, sabe de la labor que hacemos y nosotros que cuidamos muchísimo para que todo se haga dentro de la normativa que está establecida y sin mirar, ni no tenemos en cuenta ni confesiones, ni ideologías, ni nada. Nosotros, la persona necesitada, allá donde está, nosotros tratamos de salud. Y si alguien duda, le invitamos a que venga al Banco de Alimentos a verlo, a sentirlo. Claro, claro. O sea, que más de una persona cuando duda es decir, pues venir, estamos en tal sitio, veniros a esa hora y vosotros veis y podéis ver y que la gente palpe lo que hay, ¿no? El ritmo frenético con el que se trabaja porque no solo respondemos a la emergencia a corto plazo o también a las fechas que se acercan, que hacen más sentido todavía ese esfuerzo, sino también a las dificultades que se nos aproximan, ¿no? Los recortes de la Unión Europea nos ponemos a echar cuentas y decimos un millón de kilos menos, ¿no? Pero que se verá perfectamente compensado, esperamos, con el esfuerzo de la gente. Tampoco los presupuestos para 2013 a nivel estatal nos animan mucho a seguir adelante a todas las entidades benéficas. Está clarísimo que el milagro está sucediendo, o sea, que la gente en la calle se está dando cuenta de que esto lo tenemos que cambiar nosotros, ¿no? Y se está repartiendo la responsabilidad, o sea, que es verdad que vamos a recibir quizás del orden de un millón de kilos menos de los fondos europeos, pero sin embargo, yo creo que vamos a alcanzar la cifra del año pasado con el esfuerzo que están haciendo todos los voluntarios. Y eso, ver a la gente, a estos jóvenes y mayores, ¿no? Trabajando allí con esa ilusión y con eso es un placer. Se extiende esa fiebre de la filosofía a Banco de Alimentos. Hace unos meses conocíamos ese gesto inmenso de la pareja sevillana de Reyes y Alfredo que decidían poner como regalo de la lista de bodas pues la contribución, ¿no? En forma de víveres, en forma de productos no perecederos y todos los invitados pues contribuyeron de esa manera. Creo que se llegaron a recaudar 336 kilos en esta celebración. Esto es más que significativo, ¿no? ¿Cómo estamos cambiando ya la mentalidad? Hay muchas anécdotas de esto, ¿no? Y muchas cosas puntuales, ¿no? Nosotros aquí contamos también con una familia de labradores que en su finca cortaron una parcela y la siembran todos los años para el Banco de Alimentos. Entonces, una vez que hacen recogen el producto y tal lo venden nos entregan el importe y nosotros lo investimos y compramos alimento. O sea que viene siendo del orden de los 5.000 o 6.000 litros de leche lo que conseguimos con este producto, ¿no? Y así podría ser muchas cosas porque hay que familias que a lo mejor llegan a una festividad en su casa y tal y lo que acuerdan en vez de cruzarse regalos y tal que sean para el Banco de Alimentos, ¿no? Y se nos presentan allí con una cantidad de alimentos que han recogido con este motivo, ¿no? Y nosotros aceptamos y nos sentimos de verdad muy satisfechos aunque sea porque algunos dicen hombre, yo hubiera querido que fuera más, que tal que no he podido no importa nosotros de esos muchos, poquitos conseguimos estas cantidades millonarias y estamos contentos. Estáis muy contentos y eso que empieza un mes muy intenso, ¿no? Especialmente señalado para la asociación aunque por supuesto ya lo hemos dicho muchas veces se trabaja todo el año con el mismo ímpetu pero siempre en la Navidad pues tenemos Tiene siempre un perfil especial Efectivamente tiene un perfil especial porque queremos por encima de todo que por todos los medios pues no haya familias y que no haya niños que no puedan disfrutar de estos días como deberían Y ahora se incorporan y ahora se incorporan también algunos otros productos más especiales que no se reparten a lo largo del año y todo eso nos viene porque de dulces de Navidad solemos todos los años recoger una buena cantidad y eso hace que todas estas familias que están en apuro y que están en dificultad también puedan participar Incluso no nos olvidamos el año pasado si revisamos esa memoria 2011 Banco de Alimentos no se olvidó de la situación del ORCA o sea no solo atendemos a las instituciones con las que ya tenemos ese trabajo continuo sino a personas que además en diferentes ocasiones se han quejado de cómo las instituciones no han estado a la altura de las circunstancias es bueno saber que al menos organizaciones como Banco de Alimentos sí quiere volver a ser quien sobrecompense quien dé la mano quien la extienda para que esas personas no pasen más dificultades de las que ya están pasando Es que en ese aspecto los bancos de alimentos nos movemos todos a nivel provincia pero cuando surgió esto del ORCA el Banco de Alimentos de Murcia se quedó se quedó en una situación muy mala de tanta demanda como tenía y entonces fue el apoyo y la solidaridad de todos los bancos que mandamos allí alimentos Bueno y es facilísimo colaborar antes hemos hablado del voluntariado también de bueno por supuesto personarnos allí participar pero incluso Inmaculada podemos hacerlo a través de una donación vía internet online o sea que lo tenemos facilísimo si queremos echar una mano Sí yo de esa documentación no sé exactamente cómo funciona porque yo me dedico a otras cosas pero vamos sé que hay para donar online hay un número de cuenta Exactamente y directamente pueden hacer donativos que no importa la cuantía porque como decía yo antes nosotros lo que miramos es la acción Realmente realmente la cuantía depende de las posibilidades de cada uno pero bueno esos poquitos de uno y de otro Muchos pocos porque el banco es que tiene esta cosa que podríamos llamar milagrosa que necesitamos alimentos nos llegan alimentos necesitamos voluntarios nos llegan voluntarios y necesitamos dinero porque claro todo esto origina unos gastos que tenemos que cubrir y que no tenemos otros fondos y ahora mismo la situación es mucho más difícil también para que antes había más subvenciones y más cosas y eso pero sin embargo poquito a poco de un sitio o de otro nos va llegando lo que necesitamos y nos sentimos felices Será que contagiáis esa ilusión y no hay nada más que conoceros nosotros en esta casa tenemos un compromiso muy especial con banco de alimentos y por suerte hemos tenido ocasión de ir conociéndoos a todos un poquito vemos que sois una gran familia y que en un momento de vuestra vida decidisteis asumir esta responsabilidad como decíamos todos sois piezas fundamentales en este engranaje en este entramado que hace posible que la institución siga funcionando y que siga como decíamos antes extendiendo sus alas Esto engancha de todas maneras es una cosa cuando la conoces engancha y de hecho hay muchos casos de gente que viene una vez y de repente ya se incorpora y va viendo gente que es más mayor y que no puede a lo mejor estar con esfuerzo físico pero se dedica a otras cosas gente que te ofrece su pues mira yo sé hacer tal cosa puede servir pues todo sirve entonces engancha y la gente se va contagiando y viene mucha gente pues mira ahora en vacaciones que decimos estas operaciones grandes que hay pues hay gente también estudiante gente joven que cuando terminan sus estudios vienen a echar una mano hacen operaciones kilo vienen al almacén a ordenar que es que hay muchas maneras de colaborar y hay mucha gente que se está abriendo la familia se está abriendo gracias a Dios o sea que se va contagiando y los padres van diciendo y hay gente joven o sea pero bastante gente joven que dices bueno en vez de estar por ahí y tal y vienen y traen a un amigo o sea que es que hay cosas muy curiosas que se ven de la vida de las personas como te agradecen o gente que lo está pasando mal ahora mismo tenemos bueno pues gente que se está ofreciendo a decir pues mira estoy con una depresión lo estoy pasando mal quiero ayudar claro es terapéutico y vienen y es que no les da tiempo ni a pensarlo porque se les pone a trabajar de inmediato o sea que que viene también muy bien a mucha gente que dice a lo mejor estoy en casa no sé qué hacer pues vente que siempre puedes hacer algo y se está incorporando gente nueva que dices bueno es que estamos ya varios y quién es pues ha venido y ya está trabajando o sea que es continuo continuo existe la conciencia también en la gente joven que aquí lo hemos dicho muchas veces nos llevamos muchas veces la imagen un poco adulterada de que las personas de cierta edad pues solo están pensando en otras cosas y no y en absoluto en absoluto hay mucha gente que ya necesita ese poder ayudar poder en la medida de lo posible echar una manita y la echan y muy bien además muy bien muy bien la experiencia de las personas mayores es muy importante y el trabajo de los jóvenes importantísimo los voluntarios que hemos destacado ahora en esta para esta gran campaña esta gran recogida que vamos a hacer es muy importante la cosa pero sin embargo hay un número de voluntarios que semanalmente contamos con ellos para todas estas operaciones que hacemos y eso necesita constancia de sacrificarse el fin de semana e irse a un pueblo e irse donde sea en busca de ayuda se hace con gusto porque es reconfortante y es que uno no puede cerrar los ojos a la realidad por esa razón en la medida de lo que cada uno pueda que sepamos que se nos grave ese mensaje a fuego de que lo poquito o lo mucho que podamos hacer bien sea en forma de dinero de alimentos en este caso los alimentos de larga duración no pedrecederos esas donaciones online todo eso va al mismo sitio que muchas veces quizás sea una excusa el decir bueno yo es que no sé aquí está clarísimo Banco de Alimentos está permanentemente además actualizando la información de su página web haciéndonos partícipes de los pasos que se dan del destino de esas partidas así que es momento ahora más que nunca para que sin dejar de continuar con nuestra vida nuestras obligaciones pero que sepamos que entre todos estamos haciendo que la sociedad sea un poquito mejor pero que nosotros nos esforzamos mucho en que todos estos ayudas que nos lleguen sepan las personas que nos ayudan y tal que eso tiene un fin que son las personas necesitadas allí se mira y se cuida hasta el último detalle para que no se pierda nada ni se estropee y todos podamos entregar a los necesitados yo también quería perdón quería agradecer un poquito como has dicho a esta casa por supuesto y a todos los medios de comunicación porque a través de ellos la verdad es que nos han prestado un servicio muy grande haciendo que el pueblo de Córdoba conozca bien cuáles son las funciones del Banco de Alimentos es lo menos que podemos hacer para nosotros es un privilegio poder participar de esta manera y lo haremos siempre y yo quería no quería dejarme atrás algo que hemos comentado en otras ocasiones y bueno son las dificultades ya históricas casi de esta entidad de Banco de Alimentos en relación a las condiciones de la sede de las instalaciones antes hemos hablado de la necesidad de que los alimentos lleguen bien para eso es necesario que estén bien acondicionados y que tengáis un espacio digno y bien bien habilitado y aclimatado en eso es una lucha que traemos y ahí tratamos de y vamos y nos esforzamos por conseguirlo porque no es muy necesario mira todas todas las semanas nos llegan a nosotros del orden de los 22.000 kilos de frutas y verduras pues eso hay que hacerlo a la intérperie si llueve lloviendo si hace calor como ha sido en pleno agosto porque nos planteamos que en agosto también las personas necesitan comer y entonces nosotros antes cerrábamos el banco y los primeros años y no se pero luego se vio que no que no podíamos cerrar eso cuando además es un momento en el que la fruta hay muchas nos entregan muchas y muy buenas frutas de verano y tal y entonces eso llega allí bueno pues con los 40 grados allí los voluntarios que eso sí que tiene un valor allí a la intérperie descargando todos los camiones el camión que nos llega el trailer y entregando a los centros que ya tenemos convocados lo tenemos organizado de tal manera que como son productos que son perecederos pues que en la misma mañana que nos entra nosotros lo repartimos todo para que pueda llegar a más sitios y luego ya se puedan conservar cada uno con servirse la cantidad que se lleva en sus cámaras pero ahí queda esa necesidad ¿verdad? a los bellismagos le vamos a pedir los políticos son conscientes ya sabemos que estamos en tiempos difíciles pero esta demanda ya es muy antigua y hay de verdad muchas personas que están interesadas en poderlo resolver tiene sus dificultades también porque el momento no es el mejor y todas esas cosas pero nosotros tenemos confianza que lo vamos a conseguir que no se nos olvide además a todos que a todas que esta situación se sigue produciendo y que Banco de Alimentos sigue necesitando de ese espacio acondicionado que le permita pues llegar más y llegar mejor así que bueno tenemos una cita el próximo viernes ¿verdad? a partir de qué hora me imagino que a la hora a la hora de la apertura de los centros los centros comerciales los supermercados hasta que cierren estaremos allí el día todo el día incluso a la hora del mediodía están cubiertas con los turnos para que a cualquier hora que vaya alguien a comprar nos encuentre muy bien bueno pues que todo el mundo que nos esté viendo vaya allí a vuestro encuentro a echar una mano como decíamos a dar a aportar ese granito de arena por nuestra parte queremos agradeceros vuestra visita hoy aquí Luis Inmaculada Luis Moreno presidente de Banco de Alimentos Medina Zara de Córdoba Inmaculada Muro vocal también de este equipo de este grandísimo equipo muchísimas gracias que vaya todo perfecto que va a ir y bueno y aquí os estamos esperando para cuando queráis en el plató de Córdoba TV muchas gracias muchas gracias a vosotros muchísimas gracias 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 gracias